La habitación es una exposición de Archivo FX, que es un material, un dispositivo con el que trabaja Pedro G. Romero desde finales de los años 90. El Archivo FX abarca en realidad un siglo que sería mediados del siglo XIX hasta mediados del siglo XX y que trabaja con los casos de iconoclastia en España. Las Checas eran unos centros de reclusión que se daban en ambos bandos en la guerra, o sea, ya venía era un formato importado, digamos. El apartado de las Checas, escrito con K Checa, que es un poco la distinción que hace Pedro G. Romero cuando habla de estas tres celdas que tenemos detrás, que son las diseñadas por Alfonso Laurencic y planteadas un poco como un dispositivo de tortura psicotécnica. Alfonso Laurencic era más bien un pícaro que vino, bueno, estaba en Barcelona en ese momento, en el momento del golpe de Estado del 18 de julio del 36, con una banda de jazz, con una banda de variedades musicales que tocaban en cabares y tal. Dirigía eso, había estado viviendo en Berlín, su familia había llegado a España, eran de origen esloveno, con pasaporte austríaco, fueron expulsados de Francia en la Primera Guerra Mundial. En fin, él reconvierte su orquesta y la convierte en una orquesta que toca en locales del PON y de la CNT, es decir, se convierte en una orquesta obrera. Por una serie de razones acaba en prisión y él es el que propone al director de la modelo de Barcelona que él tiene conocimientos de arte, conocimientos psicotécnicos, que acabaría llamándose el palabra, que había estudiado en la Bauhaus, en la Casa del Arte, como transcriben en el juicio, y que, en fin, que puede ayudar a la causa. Entonces, lo mandan a Valencia, al convento de Santa Úrsula, donde estaba la sede del GPU, los asesores soviéticos que habían venido a ayudar al Servicio de Inteligencia Militar de la República, y allí ensaya una serie de prototipos que son los que recogemos en la reconstrucción de Santa Úrsula, de la checa de la entrada que se llama Barracao, Barracao, por la pieza de Leotis Chica. Hace estos experimentos, se supone que le dan el aprobado, y vuelve a Barcelona y allí diseña dos grandes preventorios, el D y el G, uno en la iglesia de la calle Valmayor de Barcelona y otro en la iglesia de la calle Zaragoza. Y en esos preventorios desarrolla toda una serie de celdas, son prácticamente dos tipologías. Una es la checa que llamamos de cor, por la pieza de Brotard, y otra nota sobre la escultura, nota un esculture, por la pieza de Robert Murray. Que las tres constituyen para mí, en cierto sentido, una especie de pequeña tesis sobre el final de la escultura moderna. Laurencic en el juicio, de hecho lo fusilaron Can de la Bota, pero en el juicio estaba sometido a vida o muerte. Entonces él se defiende diciendo que él todo el rato había actuando intentando minimizar el castigo, la tortura. No lo sabemos, pero en general yo sí que pienso que toda la operación y que Laurencic, digamos, es alguien que aunque viene de una familia burguesa, actúa en un campo social que tiene que ver con el desclasamiento, con los lumpen, y desde ahí actúa un poco como un pícaro. Y creo que la intencionalidad de toda la pieza viene por ahí. Eso sí, la potencia visual y escultórica de los artefactos que construye, provoca esta fascinación que en torno a la propaganda falangista, la propaganda nacional católica, denunciando a las checas como violencia de la República, se convierte en una cosa emblemática. De hecho, una de las piezas de la exposición es una refutación de un famoso libro de César Alcalá sobre las checas de Madrid, que tiene como portado una checa de Barcelona, lo cual ya es un disparate para un libro que se pretende histórico, pero tiene que ver con esa fascinación por la monstruosidad de la construcción, de utilizar a Kandinsky, a Klee, a los artistas que eran emblemáticos entonces de la Bauhaus, no para ensanchar el espíritu o para conseguir una mejor forma de habitar el mundo, como pretendían muchas veces los artistas que venían del pensamiento teosófico, constructivista, etc., sino para torturar, para destruir psicológicamente a una persona. Esa dicotomía, esa contradicción, esa paradoja insoportable, es la que siempre ha hecho que las checas en el trabajo del archivo FX sean algo central. Por un lado estaba la idea de profanación, que estaba presente en Iconoclaste, y por otro lado las representaciones de lo moderno, las representaciones artísticas de vanguardia radical, y que las dos convivieran en un espacio propio del documento que en el archivo se recogen, siempre ha sido algo que los ha colocado en una zona cero, en un lugar especial del propio archivo. A mí lo que me interesó desde el principio era explorar, y lo que he hecho a lo largo de todos estos 20 años, ha sido explorar en diversas intensidades y con diversos acompañamientos, esta reflexión sobre la función del arte, es decir, cuál es la función del arte, ya que por su propia representación, por su propio contenido simbólico, por su propia fuerza icónica, en realidad las cosas no producen los efectos que se dicen, o los efectos que semióticamente se desarrollan, sino que efectivamente lo que se presenta, o lo que se dice que se presenta para una cosa, se utiliza para la contraria. Entonces, hay en parte una reivindicación, por mi parte, por parte del trabajo del archivo FX, una reivindicación del uso, de que la única posibilidad de que eso no opere, la representación simbólica de la obra de arte, es su susto, es decir, que las obras siempre se utilicen, y es en el uso donde la obra verdaderamente consigue su condición, y no en lo que representa, y no en la potencia simbólica que tenga. Esa dicotomía se explora en muchas piezas, se explora en las tres checas que he dicho, en producciones que aluden a la convención de los psicotécnicos, hoy día que tiene que ver con la discoteca, o que tiene que ver con los ambientes lúdicos, con el ambiente del playground, del espacio de juego, hay unos recortables de las checas, hay unas bandejas de cerámica que tienen, como hacían en la Bauhaus, pero en este caso tienen impresos los decorados propios que hizo la Orensipa la checa de Balmayor, hay toda una serie de elementos que invitan al juego, y que con ese lado, digamos, lúdico, con esa simplicidad de los gestos, parecería o a mí me interesa que provoquen una reflexión mayor, puesto que en el fondo se trata de objetos que han servido para tortura, para una cierta violencia histórica, etc. También es una exposición de archivos que normalmente se suelen presentar los elementos documentales de una forma, en un estatus siempre dudoso en el espacio del museo, porque muchas veces no se sabe qué hacen allí los documentos, qué estatus es el que tienen, y yo empecé a ensayar en muchas presentaciones y ponencias, utilizar los propios documentos como pátere decorativo, las dos piezas grandes de ajedrez que se llaman, que están basadas en la retícula de ajedrez propia de las checas, tienen que ver con, literalmente, el ornamento y delito, el famoso texto de Loss, solo que aquí llevaba hasta el extremo a la idea de ornamento, de decoración y de delito, porque literalmente se tratan de causas legales en las que se enjuician la construcción de estas checas. Entonces, poner juntos estos materiales significa también cuestionar todo el rato el lugar desde el que están mirando y producir cierto ruido sobre la idea de la documentación histórica, porque a mí también, en relación a todo el trabajo del archivo FX, de las checas en particular, que tiene un desplazamiento, o es leído muchas veces desde cosas como la memoria histórica, el revisionismo de la memoria, etcétera, etcétera. Para mí, el asunto siempre ha sido cómo trabajar con elementos de la historia, pero tomando una posición radicalmente en contra de la historia. Es decir, a mí lo que me parece tremendo no es tanto los relatos hegemónicos en sí, que, por supuesto, hay que combatirlo con las herramientas de la historia y tal, sino presuponer que la propia idea de la historia tenga un peso que configure el tiempo presente de las comunidades que la aportan. Es decir, eso de que la historia obliga, de que la historia configura naciones, de que la historia configura sociedades, y que ahí haya una especie de ADN inscrito en ese relato histórico, contra eso es, básicamente, contra lo que el trabajo del archivo FX reflexiona o se mueve desde el campo histórico, y no tanto en descubrir ahora ninguna cosa del pasado que no se sepa, porque en los últimos años, además, con los debates de la memoria histórica, las checas han aparecido de sobra, y si entras en Internet, tienes miles de informaciones, es verdad que confusas y llenas de propaganda sobre lo que fueron las checas de la UNICI.